La clave de corto plazo está en el hueco alcista de los 14,70 euros. Este hueco, perteneciente a la sesión del 7 de diciembre, es por definición un nivel importante de soporte. Y lo que tenemos delante no es más que un movimiento lateral en el que este soporte se sigue respetando sí o sí. De hecho, y para aquellos inversores de corto plazo, una estrategia con mucho a ganar y poco a perder sería la de intentar adaptar posiciones alcistas en el título en los niveles de precio más cercanos posibles a este hueco con stop loss en el mismo. O lo que es lo mismo, en la medida en que no se cierre este hueco alcista, el sesgo de trading en el peor de los casos será lateral.